Preciosa sangre, la sangre de Jesús, santo, sangre que me da la paz, santo, Preciosa sangre, la sangre de Jesús. Limpien todo esta mujer, todo acá bloqueado, su finanza, su relación con otra gente, salud, ella, su familia, su esposo, todo. En el nombre de Jesús. Él mostró su amor por mí, santo, del pecado. Amén. Gracias, Jesucristo, Señor, gracias. Jesucristo, mis hermanos. Hermano, sinceramente, si la humanidad supiera, conociera realmente a Jesucristo, incluso muchos cristianos, supieran realmente quién es Jesucristo, va, viera todas estas video liberaciones, creo que la cosa fuera muy diferente. La persona dejar de pecar, tomar las cosas más en serio, muy en serio, y amar a más a Jesucristo. Porque Jesús lo que hizo, mi hermano, fue tremendo. Y ¿sabe lo importante que hay, mi hermano? Cristo lo hizo y le entregó poder y autoridad a nosotros, a la iglesia. Tremendo poder y autoridad, mi hermano. Tremendo poder y autoridad sobre el principado, sobre todo, 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 todo. Pero la iglesia, nada, mi hermano. Esto que va pasando aquí ahora mismo, eso lo hace Jesucristo y quiere hacerlo con toda persona. Esta persona quiere usarlo. Pero no lo usa la gente, no lo usa. Pero eso no, pero usted y yo sí lo usamos, ¿ok? Le damos victoria, ¿ok? Es el que se le da aquí con un grito de victoria. Todo, ¿ok? Aleluya. Grito de victoria, de guerra. ¿Recuerda la muralla Jericó? Después, pa, toda trompeta, amigo, igual con Gedeón. ¿Te acuerdas, Gedeón? Pa, pura guerra, mi hermano. Sigamos aquí. Apúrense, ¿qué? Apúrense, ni todo el tiempo. Saludo, hermano Guadalupe Pérez, Carlos, From Honduras, saben su libertad. Guadalupe Pérez, vamos con todo. Carlos, todo, hermano. Apúrate. Todo, ¿ok? Todo. Que no quede nada, nada por ahí daña, ¿ok? Nada, ¿ok? Les hago usted responsable si queda algo por ahí escondido. ¿Ok? Todo. Finanza, restablecida, todo. No quede, ¿ok? Apúrense, que el trabajo, yo sé que el trabajo es grande. Así que háganlo rápido en nombre de Jesús. A eso vino Jesucristo. A veces, hacer las obras esas, ¿ok? El caldario allí. Aleluya, Jesús santo. Yo soy la vida verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitarán. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiarán para que lleve más fruto. Wow. Hermanos. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Wow. Santo. La sangre de Jesucristo, amén. Déjame reporte. ¿Cómo? ¿Cómo? Cristo. ¿Listo? ¿Quién eres tú, Golier o el, o el, o el, o el esbrujo? Golier. Ok, Golier. Bien, Golier. ¿Quedó todo arrastrado de esta hija de Dios? ¿Todo quedó bien? ¿Sana? ¿El esposo todo quitado? ¿Todo quitado? ¿Los hijos, todo? Su hijo. Su hijo. ¿Su hijo? ¿Su hijo? ¿Está en fe libre el hijo? Él dio a nosotros. ¿Sí? Sí. ¿Cómo? Él salió. ¿Él salió a usted a los demonios? Sí. ¿Cómo así? Ha aceptado. ¿Cómo? Él ha aceptado todo lo que él tenía. Ok. Ok. Quítale todo al hijo. Quítale todo al hijo. El hijo tiene equilibrio. El nombre de Jesucristo. Ok. Todo. Todo. Llegó la libertad a toda tu familia. Ok. En el nombre de Jesucristo. Ok. Todo. 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 Ya le dijo que todo libre, ¿correcto? Que no quede nada escondido, ¿me entiendes? Si algo queda por ahí oculto, que tú lo haces agrede, tú saques y recibes el castigo. ¿Cómo? ¿Cómo? Ok, quítalo. Así sencillo. Es todo, ¿ok? Tomado mucho dinero. ¿Cómo? Tomado mucho dinero. ¿Es qué? Deuda con nosotros. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? No entiendo, casi. Habla más duro, más fuerte. No entiendo. Esquizofrenia en el terreno. No entiendo mucho terreno. Todos, quítalo. Porque te colían. Todos, quítalo. Y para siempre, están para el abismo. ¿Qué es eso? 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 Pero te colían. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Todo, todo, quítalo. Todo, todo, quítalo. Que se ότι es algo así. Todos, todo. Todos, todos, paths.